Música Edgar Tejada el promotor del evento hizo un análisis sobre la importancia del turismo de negocios para promocionar a Tuluá como líder en este tipo de eventos a nivel regional Según Edgar Tejada el promotor del evento de turismo de negocios esta es una forma de promocionar a Tuluá a nivel turístico y posicionarla en la región Estamos poniendo a Tuluá en el contexto nacional y sobre todo en el turismo de reuniones que es uno de los turismos más especializados que hay en este momento en el país Y a los cuales el gobierno nacional está apostando por la derrama económica importante que deja Un turista de reuniones gasta 6 veces más que un turista vacacional Fuera de eso se está tratando de que Tuluá empiece a visibilizar que utilizando el turismo de reuniones Como eje estratégico del desarrollo turístico los demás ejes se vuelven complementarios y generan un desarrollo pegado a esto Como lo está haciendo Antioquia, como lo está haciendo Atlántico, como lo está haciendo Bogotá Entonces ya empezamos también a coordinar con las cámaras de comercio de Sevilla, de Cartago, de Uga y Tuluá Para ver si creamos un clúster de turismo de negocios enfocado hacia eso y que nos ayude a animizar el resto del turismo Para este diccionario el turismo de negocios podría convertirse en un eje estratégico para la ciudad Nosotros no tenemos un ancla en cada uno de esos ejes que nos permita como crecer rápido Eso es como un centro comercial, el ancla de la 14 es la 14, el ancla de la herradura es el éxito Entonces necesitamos eso, como lo tiene Uga con el Milagroso, como lo tiene el lago Calima con su lago Como lo tiene Roldanillo con el parapente Entonces nosotros tenemos que buscar un ancla Pero tenemos un coliseo de ferias muy interesante Que si lo enfocamos bien hacia el desarrollo de eventos Ese es la puerta de entrada al desarrollo turístico de los demás ejes Porque se van a pegar ahí Tú traes un congreso, son dos días de conferencia Y el conferencista y las personas que vienen dicen Bueno y que hago dos días después Entonces los podemos vender, hacer actividades de ecoturismo Actividades de los otros ejes turísticos Y eso ayuda a que se potencie, a que crezcan los hoteles A que haya más capacidad hotelera, a que los restaurantes Algo muy parecido a lo que pasó en Corferias Corferias era simplemente unas instalaciones rodeadas de un barrio Ahora todo se ha llenado de hoteles, se ha llenado Porque el mismo ejercicio de la creación de eventos Hizo que se dinamizara esa economía Desde ya se programa la realización del quinto evento para el año 2019 Uno lo que hace hoy no lo debe hacer el próximo año Lo que sí es seguir trayendo conferencistas de buena calidad Y mira, es importante, la gente que viene dice Yo no sabía de Tuluá hasta que venía a este evento Y se van con un recordatorio de Tuluá Y yo sigo en contacto con ellos, hablando Lo que tenemos es que aprovechar esa oportunidad que tenemos Para empezar a atraer gente, más gente sobre todo extranjera Un evento que reunió a los mejores conferencistas y empresarios De todo el centro y norte del Valle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!